Bien, buenos días a todos los que nos están viendo y escuchando en otros lugares. Vamos a iniciar en este momento nuestra reunión dominical donde glorificamos, honramos al Dios que hizo los cielos y la tierra, a nuestro Señor y Creador, al Dios de toda alabanza, de toda gloria, de toda honra. Vamos a iniciar con el Salmo 65, Salmo 65 en la página 425 de la versión PDT de la Biblia Verde que tienen ahí en sus manos. No tiene nada que ver con mi equipo, la Biblia Verde, solo que era verde la Biblia, yo no tengo la culpa. Entonces, página 425, Salmo 65. Salmo 65. Tiene como título que Dios es digno de alabanza. ¿Creen ustedes eso? Dios es digno de toda alabanza, de toda honra, de toda gloria. Ante Él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y la palabra del Señor dice así, esta es una canción de David, el rey de Israel, donde le canta a Dios lo siguiente, Dios de Dios es digno de alabanza. Dios es digno de alabanza y que cumplamos lo que te prometimos. Tú escuchas las oraciones, todo el mundo acude a ti. Cuando ya no soportamos nuestra culpa, tú perdonas nuestros pecados. Afortunados los que tú elegiste para acercarse a ti y vivir a tu lado. En tu templo santo tenemos todo el bien que necesitamos. Dios mío, porque eres justo, contestas nuestras oraciones, con hechos asombrosos mostrando tu justicia. Gente que vive lejos, aún al otro lado del mar, confía en ti. Tú sostienes las montañas. Vemos tu poder y fortaleza. Calmas las turbulencias de los mares y los disturbios de las naciones. La gente de todo el mundo, del norte y del sur, del oriente a occidente, se maravilla con tus obras. Tú cuidas la tierra y la riegas. Llevas agua a los ríos y mares y haces crecer los trigales. Así preparas las tierras de cultivo, empapas los surcos, nivelas los terrones, reblandeces la tierra con lluvias abundantes y bendice lo que produce. Tú inicias el año nuevo con una cosecha fabulosa. Tus nubes derraman abundancia. La pradera del desierto grita de alegría. Las colinas se visten para la celebración. Multitudes de ovejas son su vestido y se cubren los valles de trigo. Todos ellos cantan de alegría. Damos al Señor gracias por esta porción de su palabra. También leamos el Salmo 66. Hermana Beatriz nos lee el Salmo 66. Canten a Dios con alegría. Salmo 66, en la misma página. Habitantes del mundo entero, toquen y canten para alabar su glorioso nombre. Cántenle gloriosas alabanzas. Díganle a Dios. Tus obras son imponentes. Tu poder es tan inmenso que hasta tus enemigos se postran ante ti. El mundo entero te alaba. Todos cantan alabanza a tu nombre. Vengan y miren las obras de Dios. Las maravillas que ha hecho le inspiran temor a los seres humanos. Él transformó el mar en tierra firme. Su pueblo atravesó a pie el río y allí mismo lo festejamos. Dios gobierna el mundo con gran poder y vigila a las naciones. Que nadie se rebele contra Él. Alaben pueblos, todos a nuestro Dios. Que se escuchen bien alto sus canciones de alabanza. Él nos dio la vida. No permite que caigamos. Dios nos sometió a prueba. Nos purificó como a plata. Dios mío, ¿tú dejaste que nos atraparan en una red? ¿Nos echaste a la espalda una carga pesada? ¿Hiciste que cabalgaran hombres sobre nuestra cabeza? Hemos pasado por el fuego y por el agua, pero al fin nos llevaste a la libertad. Ahora vengo a tu templo a ofrecerte sacrificios que deben quemarse completamente. Cumpliré mis promesas, las que te hice cuando atravesaba dificultades. Te ofreceré animales engordados como sacrificios que deben quemarse completamente, junto con ofrenda de carneros, toros y machos cabríos. Vengan ustedes los que tienen respeto a Dios. Escuche que les contaré lo que él hizo por mí. Con mi boca lo llamé, con mi lengua lo alabé. Sabía que si yo hubiera tenido malas intenciones, mi señor no me escucharía, pero me escuchó y atendió a mi oración. Alabado sea Dios, que no se apartó de mí, me escuchó y me mostró su fiel amor. Damos gracias al Señor por su palabra. Ahora todos el Salmo 67. Todos leamos el 67 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nos tenga compasión y nos bendiga. Que se muestre a favor nuestro, para que todo el mundo te conozca. Que todas las naciones sepan que tú das la salvación. Que los pueblos te alaben, oh Dios. Que todos los pueblos te alaben. Que todo el mundo se alegre y grite de alegría, porque tú gobiernas a los pueblos con justicia y indiges a todas las naciones del mundo. Que los pueblos te alaben, oh Dios. Que todos los pueblos te alaben. Danos fruto en abundancia, bendicenos Dios nuestro. Que Dios nos bendiga y que todos los habitantes de la tierra le teman y lo respeten. Damos gracias al Señor por su palabra. Alaben al Señor todos los pueblos, que todos los pueblos le alaben. Que todos le glorifiquemos, que todos le honremos, que todos nos gocemos en él, que disfrutemos de su presencia. Los servicios que realizamos cada domingo tienen dos sesiones. La primera es oración y estudio bíblico, que va entre 10 y 11 de la mañana. Y después comenzamos la segunda parte, que es entre 11 y 12, 12 y cuarto más o menos. Es el tiempo que estamos acá. Entonces, ustedes pueden participar de todo o de las dos partes. Del estudio bíblico, de la oración y el estudio bíblico o de la alabanza y la predicación. Hago esta explicación porque algunos dicen, no, pero es que es muy largo. Y no, no es largo. Es que son dos sesiones de una hora. Entonces, ahora, los que ya estamos caminando en el Señor de rato, de tiempo atrás, pues estamos acostumbrados a estar las dos horas y disfrutar de ese tiempo juntos, glorificando el nombre del Señor. Pero hago la aclaración también por las personas que nos están viendo, que nos están escuchando a través de la radio, a través de la televisión en Santel TV. No se les olvide, ustedes recomienden Santel TV a otras personas en YouTube. YouTube Santel TV para que otros familiares, amigos, conocidos puedan entrar y ver el servicio y escuchar de la palabra del Señor cada día. Vamos entonces a tener ese tiempo de oración. Vamos a clamar al Señor, vamos a meditar en Él, a reflexionar en su palabra. Vamos a estudiar la palabra del Señor porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Entonces, vamos en este momento a orar al Señor. Pero antes de reclamar a Él, vamos a presentar nuestras peticiones delante de su presencia. Damos gracias al Señor por la vida del hermano Carlos Hernández. Él estaba enfermito, por eso no había estado con nosotros y todavía necesita que roguemos al Señor por su salud. ¿Alguna otra petición? Hermana Martisaura. Por la salud de Pedro. Por la salud de nuestro hermano Pedro Pérez. Y de una nieta. Mañana le hacen una endoscopia, que tiene 18 años y que ya tiene una gastritis aguda, imagínense. Gastritis aguda. ¿Cómo se llama ella? Estefany Pama. Estefany. Vamos a orar por Estefany, por su gastritis aguda, que el Señor le limpie su organismo y la deje sana. Hermano Luis. Amén. El hermano pide al Señor que el Espíritu Santo nos ilumine para que la familia conozca y afirme sus pies en el camino del Señor. Muy buena petición. Hermano Edgar. Gracias, Pastor. Y pedir oración. Seguir orando por los hermanos venezolanos. Es que uno se sube al transporte urbano y lo ponen a llorar. Entonces, que nos dé esa fortaleza, no de llorar, sino de rogar por ellos. Amén. Sí, necesitamos seguir orando al Señor por la gente de Venezuela. Cada día llegan más. Ahí ya pasaron del millón de migrantes aquí en Colombia, más los que están por toda parte. Estuve en Perú y al recorrer las calles allí en Lima, encontraba cantidad de venezolanos también en las calles. Estuve en Ecuador igual, también en Ecuador. O sea, la situación de ellos es bien compleja y están regados por todo el mundo. Y la gente comienza ya a rechazarlos porque se sienten invadidos, incómodos y que están perdiendo su trabajo. La condición de ellos es bien difícil. Entonces, oremos al Señor por la gente en Venezuela. Que el Señor les siga bendiciendo y les dé una salida a la situación que están viviendo. ¿Alguna otra petición? Por la salud de María Elisa y la familia. Y una hermana que están enfermitos. Una hermana de María Elisa. María Elisa estuvo con nosotros y su hermana cuando nos reuníamos en la oficina en el barrio La Soledad. Ellos estuvieron acompañándonos. Hay que compartirles el link de Santel TV para que escuchen y darles un saludo especial y orar por, seguimos orando por ellas. ¿Alguna otra petición? Hermano, hermana. Es que Santel ha sido, es una bendición. Que hay veces se nos queda esto y todo y para, no sé, para mí ha sido de bendición y les agradezco mucho. Qué bueno. Que Santel es una bendición. Damos gracias a Santel TV por transmitir y algunas cosas que se les escapan de acá, las escuchan en casa. Y nos están viendo en varias partes de varios países, ya nos han reportado que están viendo. Peticiones, hermano William. Que el problema hay, mi vecina, que si Dios la ilumina o la elimina, que Dios haga su basada voluntad. Que la ilumine. Porque es que esta semana, esta semana estuvimos ahí, pues así, estaba regalando un baño y la señora me tiró a pie y le rompió las terras de la casa. Una canaleta. Pero imagínense el estado en que estamos con esa señora. No sé por qué, tengo ni idea. Ok. Oremos entonces al Señor por William y su vecina, que el Señor le dé gracia con ella y que la calme. Dios es maravilloso para hacer obra con los vecinos y aplacarlos. Lo tenemos de testimonio nosotros, vivo, testimonio vivo acá. Otra petición. Estamos en momento de presentar al Señor sus necesidades, sus quejas, sus alegrías, sus tristezas. Hermana Beatriz. Por nosotros como rebaño del Señor. Amén. Es una buena petición. Mire, una de las cosas que yo encuentro en la palabra del Señor, del apóstol Pablo, en todas sus cartas, siempre está orando por la gente. Dice, siempre rogando por ustedes. O sea, por las iglesias. Pero es interesante que no está pidiendo por plata, ni por salud, ni por economía, ni por empleo, ni por nada de eso. Sino que él dice, siempre rogando que la gracia del Señor y su misericordia esté con ustedes. Siempre rogando por ustedes que las bendiciones del Señor estén sobre su vida, por el crecimiento espiritual. Y claro, él tiene toda la razón. Porque, ¿qué dijo Jesús? Busque primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Entonces, si buscamos primero el reino de Dios, el resto de Dios, se encarga. O sea, ocupémonos nosotros de las cosas de Dios que Dios ocupa, de las nuestras. ¿Listo? Entonces, clamemos al Señor. ¿Alguna otra petición antes de comenzar a orar al Señor? ¿Alguna otra petición que tengan? Bien, vamos entonces a orar al Señor. Muchas gracias a Dios por la... Que el nietecito está muy bien y ya tiene un necesito y le ha dado muy buena salud. Gracias, bendito el Señor. Que bueno, damos gracias al Señor por el nieto de nuestros hermanos Aguirre. Dice que está bien, sigue creciendo. Es una bendición. Mire, la tierra está llena de gente. Todos los días nacen niños y a la gente le parece eso normal y natural. Pero cada vez que nace un niño es un milagro. Dios vuelve a sonreír en la tierra. Los niños son una bendición. Así que damos gloria al Señor por la vida de los niños. Y clamemos al Señor por ellos por protección. Porque la maldad hoy en día es mucha y están atentando mucho contra los niños. De diferentes maneras. Entonces, no olvidemos clamar al Señor por ello. Y darle gracias a Dios por el nieto de nuestro hermano Luis. Vamos entonces a orar al Señor. Vamos a clamar a Él. Bien, ¿alguna otra petición, hermana Martí Saura? Es que hoy en día la mayoría de la gente, las jóvenes ya no quieren tener bebé ni nada porque prefieren tener una mascota. Entonces, hay que orar por aquellas jóvenes que quieran y anhelan tener sus hijos. Saben que en Canadá están llevando parejas con niños. Parejas jóvenes con niños. Porque Canadá se está quedando sin niños. Entonces, están llevando incluso, les dan visa y todo y le dan trabajo y becan a los hijos con estudio porque se están quedando sin niños. Y en Holanda, estuve en una ocasión en una reunión hablando con la alcaldesa de Holanda, de Amsterdam, la alcaldesa de la ciudad de Amsterdam. Y ella decía que la gran preocupación es que ahora la gente no se estaba ocupando de las familias, sino solo de divertirse. Y no estaban levantando familias, no estaban criando hijos. Y el país se está envejeciendo cada día y no hay niños. Nosotros nos podemos sentir privilegiados en Colombia y en Latinoamérica que hay muchos niños. Y sobre todo que hay unos barrios que sacuden una sábana y que hay un muchachito. O sea que eso es por cantidad. Pero que seamos responsables en la educación de esos niños. No es simplemente tener un montón de niños y tenga y tenga niños, pero sí saber cómo los vamos a educar, cómo los vamos a alimentar, a cuidar. Entonces también hay que ser responsables. Responsables en tener como en esas partes donde no están, se están olvidando de ellos, que no caigamos en lo mismo. Pero tampoco traer un montón sin planificar. Como dice la palabra del Señor, llenad la tierra y sojuzgadla. Y sojuzgad es administrar, es cuidar lo que se tiene. Entonces, planificar no es pecado, pero también dejar de tener familia. Solo por divertirse y todo lo demás y vivir sin problemas puede ocasionar de cara al futuro un problema como están teniendo otros países en cuanto a familia. Oremos entonces al Señor. Pidámosle al Señor que bendiga nuestras vidas, que les bendiga a ustedes, que bendiga a sus familias. No se olviden pedir por su familia. Su familia es valiosa. No olviden orar al Señor. Dios les escucha a ustedes. Dios no escucha solamente a los pastores. Dios también los escucha a ustedes. Ustedes tienen conexión directa con Dios como la tengo yo. Yo no tengo un lugar, una comunicación privilegiada con Dios. Es la misma que ustedes tienen. Todos ustedes pueden clamar al Señor y clamemos juntos. Junto conmigo, oremos al Señor y la palabra dice que si dos se ponen de acuerdo para pedir algo, será hecho. Entonces, pongámonos de acuerdo para pedir al Señor de su bendición y su cuidado. Oremos al Señor. Buen Dios, Padre del Cielo, Dios Eterno. Glorificamos tu nombre. Agradecemos cada hálito de vida que nos has dado, cada día que nos das, cada hora, cada minuto, cada segundo, todo el tiempo, Señor, de vida que nos has concedido hasta hoy. Hoy nosotros te lo agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesús que nos llenes de tu presencia, que nos llenes de ti, que fortalezcas nuestra vida, Señor, de tal manera que te agrademos en todo lo que hagamos. O Padre del Cielo, permites, Señor, que en todas las cosas nosotros glorifiquemos tu nombre y te exaltemos como es debido. Que te honremos, eterno Padre, porque tú eres el Dios de toda gracia, de todo don perfecto, de toda bondad. Y esta mañana, Señor, este grupo de tus hijos se ha congregado en este lugar, Señor, en esta casa de oración, para pedirte, oh Dios, que de tu presencia lleguen tiempos de refrigerio a nuestra vida y que podamos honrarte y glorificarte en todo lo que hagamos. Que en todo tiempo y en todo momento nosotros podamos, Señor, rendir nuestra vida delante de tu presencia. Y decirte, Padre, te amamos porque tú nos amaste primero. Hoy, eterno Dios, primeramente queremos glorificarte, reconocer que tú eres el soberano, que tú eres el Señor. Reconocer, eterno Padre, que nuestra vida está en tus manos, que te pertenece y que no podemos vivirla de manera apropiada si tú no la orientas, si tú no la diriges. Que aún la vida espiritual, Señor, depende de lo que tú haces en nuestra vida, depende de lo que tú haces en nosotros. Porque nosotros tratamos de vivirla, tratamos de cumplir con tus preceptos, con tus mandamientos, tratamos de cumplir con tus estatutos. Pero fallamos, eterno Padre, no se equivocamos, no se equivocamos en el trato con los demás, no se equivocamos en la relación con nuestro prójimo. No tenemos control, Señor, sobre nuestra vida, sobre nuestras emociones y a veces nos dejamos llevar de ellas. Pero hoy estamos delante de ti, diciéndote, Dios, necesitamos que tú orientes nuestra vida, que tú nos tomes en tus manos, que te glorifiques en nosotros, que moldees nuestro carácter, que nos enseñes a vivir en ti y para ti, que nos enseñes a relacionarnos, que podamos amarnos los unos a los otros, que podamos perdonarnos los unos a los otros, que podamos soportarnos unos a otros. Oh, Padre del Cielo, hoy estamos aquí delante de tu presencia para darte muchas gracias por toda bendición recibida de ti, por los momentos buenos que hemos recibido, Señor, por las bendiciones tuyas en la parte material, por el techo, por el alimento, por el vestido, por los lugares que nos das para vivir, Señor, que nos permites, Eterno Padre, disfrutar como familia. Gracias, Dios, por esa bendición. Gracias por el cuidado que tienes de nosotros. Gracias, Eterno Padre, por la salud, a veces precaria, a veces con dificultades, pero podemos levantarnos, Señor, y venir hasta tu casa de oración para glorificarte. Y ahora pedimos en el nombre de Jesús que te acuerdes, Eterno Padre, de los enfermos que hemos mencionado, que tú toques su cuerpo, Señor, que allí donde ellos están, Señor, una palabra tuya bastará para que sean sanados, una palabra tuya bastará para que toques su organismo en el nombre de Jesús, que el bálsamo refrescante de Jesús, porque por sus llagas hemos sido sanados, ese bálsamo refrescante cubra esas vidas y pases tu mano sanadora y divina sobre sus cuerpos y le restaures, le sanes, afirma sus pies, Señor. Gracias por la vida de Carlos Hernández, por la vida de Pedro. Gracias por nuestros hermanos, oh Dios, que en su enfermedad pueden reconocer que tú eres Dios y que envías sobre ellos bendición y vida eterna, que envías sobre ellos sanidad. Sánales, Señor, en el nombre de Jesús. Padre del Cielo, te imploramos también, Señor, por la vecina de nuestro hermano William, te imploramos en el nombre de Jesús, que a esta señora tú le toques con amor, le toques con tu gracia, transformes su mente y su corazón. Bendícele, Señor, bendícele de tal manera que ella sienta, Señor, la necesidad de rendirse ante ti y mantener la armonía, Señor, con sus vecinos, con sus conocidos. Bendice su familia. Glorificamos tu nombre, Señor, por la vida de esta señora, a la cual, Padre, tu palabra tocará, Señor. Tu Espíritu Santo moverá y le hará reconocer la necesidad que tiene de ti y de relacionarse con amor con las demás personas, con sus vecinos. Protégela y guárdala en el nombre de Jesús. Oh, Padre Celestial, te pedimos que haya paz entre ella y sus vecinos, especialmente con nuestro hermano William. Amado Padre, dale gracia a mi hermano William para con ella. Dale gracia a su familia para con sus vecinos y que puedan vivir quieta y reposadamente. Glorificamos tu nombre, oh Dios, por la vida del niño de los Aguirre. Bendíceles, guárdales, Señor, y permítale crecer en ti, conociendo tu palabra. Derrama bendiciones sobre su familia. Estamos aquí reunidos, Eterno Padre, en el nombre de Jesús, para también nos unimos en oración en favor del pueblo venezolano, Padre. Señor, quita la aflicción de su pueblo, quita la aflicción que ellos tienen. Así como estaba clamando Israel desde Egipto, y tú dijiste, he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor y he descendido para librarlos. Hazlo, Señor, en Venezuela, en el nombre de Jesús. Escucha el clamor de los venezolanos, escucha el clamor del pueblo cristiano de Venezuela, escucha el clamor de todos los que les ha tocado salir del país e emigrar a otros países, Señor. Allí donde están emigrando, bendícelos, dales gracia. Provee, Señor, ábreles puertas de empleo, ábreles fuentes de trabajo. Y, Señor, transforma la vida de ellos allí en Venezuela, Padre. Que sus gobernantes entiendan que tendrán que responderte a ti, Señor. Y por eso, Padre, piensen en el pueblo y gobiernen sabiamente, gobiernen con sabiduría, con amor, con respeto para su prójimo. Bendice esta nación, Señor, a la cual tú les diste riqueza, les diste muchos bienes, les diste favores, pero se administró de manera inapropiada. Oh, Padre Celestial, transforma, cambia esas vidas, cambia las mentes, cambia los corazones y gloríficate, eterno Dios. Que reconozcan que tú eres Dios y que no hay otro como tú. Oh, Señor Todopoderoso, bendice a nuestros hermanos venezolanos que están allí, Señor, a todos los que te conocen, que en este momento también están glorificando tu nombre, que te están alabando. Bendice, Señor, a los pastores y hermanos que aún, Señor, sostienen el bastión en su país. Guárdales, eterno Padre, para que su testimonio, su vida espiritual, sea de ejemplo, sea de bendición y fortaleza sobre sus vidas. Padre del Cielo, estamos aquí, delante de tu presencia en esta hora, glorificando tu nombre por los presentes, por las familias aquí representadas, Señor, por cada uno de los que están aquí y, eterno Padre, han venido a exaltar tu nombre, a glorificarte, a decirte que te aman porque tú los amaste primero, a rendirte tributo a ti, Señor, a rendirte lohor y gloria, a rendirte alabanzas porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, te alabamos y te glorificamos con acción de gracias. En el nombre de Jesús, te glorificamos, Padre. Amén y Amén. Damos gracias al Señor por su amor y su palabra, por la oportunidad que nos da de buscar su rostro en oración. Vamos entonces a estudiar la palabra del Señor. En esta mañana vamos a estudiar acerca de edificados por la palabra de Dios. ¿Cómo nos edificamos? Por la palabra de Dios. La palabra del Señor es viva y eficaz. Dice que es como martillo que quebranta la piedra. Que es como espada de doble filo. Ahora, cuando se habla de espada de doble filo, es que la espada de doble filo corta al entrar y al salir. O sea, cuando la entran corta y cuando la sacan, también. Entonces, hiere doblemente. O sea, que esa palabra del Señor o te salva o te condena. Porque seremos juzgados por la palabra del Señor. Entonces, vamos a estudiar la palabra del Señor. Y en el estudio de la palabra del Señor. Entonces, vamos a mirar en esta hora el uso de la palabra de Dios como un instrumento para el crecimiento espiritual. ¿Cómo conocer a Dios? ¿Cómo saber del Dios que adoramos? ¿Cómo podemos lograr amar a Dios sobre todas las cosas? Uno no puede amar lo que no conoce. Para uno enamorarse tiene que conocer. Algunos se han enamorado por internet y cuando conocen la persona, físicamente, se desengaña. Entonces, ¿cómo poder ahora? El internet es la mejor manera de presentarse bonito y bellos. ¿Por qué? Porque ponen la foto de otra persona. Entonces, algunos de los que se están conquistando por internet, dicen, mándame una foto y mandan la foto de otra persona. Y entonces, después, la realidad es otra. Bueno, Dios quiere, por eso dice el Señor, acercados con corazón sincero. O sea, en transparencia. Entonces, Dios quiere que nos comuniquemos con Él, pero tal como somos. Entonces, la manera más apropiada para conocer a Dios es a través de su palabra. Y le conocemos a través de la palabra. Ahora, para el desarrollo, entonces, de nuestro crecimiento espiritual, vamos a mirar Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 25. ¿Cómo es que el hombre escucha la palabra de Dios? O sea, ¿cómo puede usted escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo puedo yo escuchar la palabra de Dios? Y Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 25, nos da una orientación al respecto. Entonces, mire allí en su Biblia. Si no tiene, allí hay una Biblia en su asiento. Si no está cerca de su asiento, puede buscar una cerca. Entonces, puede buscar allí en la Biblia. Mateo, capítulo 7, versículos 24 y 25. El que lo tenga, puede leer con voz fuerte, con voz de arcángel, con trompeta del cielo. ¿Quién va a leer? Hermana Luz. Por lo tanto, si no hagan las enseñanzas y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó, porque estaba construida sobre la roca. Entonces, ¿cómo es que el hombre escucha la palabra de Dios? O el ser humano, ¿cómo escucha la palabra del Señor? ¿De acuerdo al texto? Oyendo. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos, capítulo 10, versículo 17. Entonces, ¿cómo el hombre escucha la palabra del Señor? Pero, ¿cómo la escucha? Dice que hay que oír, pero ¿qué dice el texto de que cómo la escucha? Por lo tanto, mis enseñanzas, sí, las ponga en práctica. Será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó, porque estaba construida sobre la roca. Ok, pero la pregunta es, ¿cómo la escucha? ¿Cómo el hombre escucha la palabra de Dios? Prudentemente. Prudentemente, oyendo la palabra. ¿Qué más? Oyéndola con fe. Oyéndola con fe. Atendiendo a ella, ¿eh? ¿Cómo? Atendiendo a ella. Atendiendo a ella, haciendo estar atento tu oído, atendiendo. Porque es que a veces escuchamos, pero no, atendemos. Yo he colocado un ejemplo de escuchar y oír. Y el ejemplo que he colocado es cuando usted le dice a su esposo, vea, cuando salga, traiga sal que se acabó. Y usted sale y se va y hace vueltas y va a una parte, va a otra y todo lo demás. Y cuando llega a la casa y va a abrir la puerta, ¿qué es lo que se acuerda? Uy, la sal. ¿Le ha pasado? ¿Cierto que nos ha pasado? Eso, entonces, ¿cuándo vino a escuchar? ¿Cuándo vino a estar atento? Cuando salió, cuando salió, oyó. Trae sal. ¿Cierto? Pero ¿cuándo estuvo atento? Cuando llegó y ¡ah! La sal. Ahí es donde vino a prestar atención. Entonces, a veces oímos. Por eso era que Jesús repetía cada rato, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué repetía eso? El que tiene oídos para oír, oiga. Es por eso. Porque a veces no prestamos, ¿qué? Atención. Muy bien. Entonces, seguimos mirando en la palabra del Señor. ¿Qué sucedería si se enseñara las Sagradas Escrituras desde niño? Según Timoteo 3.15. Segunda de Timoteo 3.15. ¿Qué sucedería si hubiéramos, que nos hubiera sucedido, si hubiéramos escuchado la palabra del Señor desde niños? ¿Y qué sucedería si a los niños les enseñamos la palabra del Señor? Según lo que dice el texto. ¿Quién va a leer, Gloria? ¿Manuel? Desde niño conoce la sártica hermana Gloria. El ejemplo lo tenemos en el mismo Señor Jesucristo cuando era niño. ¿Ve? Cuando se perdió en el templo. Entonces, él estaba predicando y que lo conocieran desde niño. Entonces, así nosotros también, a nuestros hijos, a nuestros niños, debemos de enrutarlos en estar con ellos, ayudándoles a conocer a Dios. Ese es un buen ejemplo. O sea, ¿por qué estaba Jesús allí con los sacerdotes siendo un niño, escuchando las enseñanzas de ellos y compartiendo con ellos? Porque sus padres habían ido a una fiesta religiosa del pueblo judío y lo habían llevado. O sea, los padres lo estaban educando espiritualmente. Y por eso él está allí reunido. Por eso es importante traer a los hijos a la congregación. Hermana Gloria. Dice así. Desde niño conoces las Sagradas Escrituras que te pueden hacer sabio. Esa sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucedería si se enseñara las Sagradas Escrituras desde niño? Nuestra sociedad sería otra. Porque cuando el ser humano tiene valores espirituales, siente respeto, no solo por sí mismo, sino por los demás. Aprende a amarse y aprende a amar a los demás. Eso sucedería. Ahora miremos el texto. Conforme al texto, ¿qué sucedería? Lo hace más sabio. ¿Lo hace qué? Más sabio. Más sabio. ¿Qué más? Lo hace, aprende a conocer la fe. Aprende a conocer la fe. ¿Qué más? A conocer a Dios temprano. Muy bien. Miren, dice, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales, ¿qué? Te pueden hacer sabio, como decía nuestra hermana. ¿Sabio para qué? Uno puede ser sabio para armar motores. Para sobrellevar la vida cotidiana. Para vivir conforme a la palabra del Señor. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. ¿Te acuerdas lo que dice? Miren, por eso les digo, de acuerdo a la palabra. O sea, de acuerdo a la palabra, ¿qué es lo que dice? Has sabido las Sagradas Escrituras desde niño. Y esa escritura te puede, ¿qué? Hacer sabio. ¿Para qué? Para salvación. ¿Por qué? Porque, perdón, ya, porque es muy importante. Usted puede, lo que dice la palabra, puede ganarse el mundo, pero perder el alma. Entonces, ¿qué nos ganamos con ganar todas las cosas aquí? Y lograr todo lo que queremos acá. Y perder lo más valioso. La salvación. Entonces, las escrituras nos pueden hacer sabios para salvación. El ejemplo lo tenemos en el mismo Jesucristo. Cuando era niño, él se perdió y lo encontraron hablando de Dios, de su padre. El tema es que es un ejemplo de que nosotros también debemos de meditar, de conocer, por medio de la palabra, a Dios. Muy bien. Gracias, Manuel. Número tres. ¿Para qué es útil la palabra del Señor? Según, segunda de Timoteo, capítulo tres, versículos dieciséis y diecisiete. Segunda de Timoteo, tres, del versículo dieciséis. Perdón, me perdí. Segunda de Timoteo, tres, versículos dieciséis y diecisiete. Mireya. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para destruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿para qué es útil la palabra? Para toda buena obra. Para toda buena obra. Pero, miremos el texto, recuerden que, ¿qué es lo que estamos estudiando? Estamos estudiando de cómo tener un crecimiento, o sea, cómo la palabra de Dios nos sirve como instrumento para crecer espiritualmente. Entonces, para eso tenemos que, cuando usted lea la palabra, no la lea como leer el tiempo. O leer un libro, si no tiene que leer, recuerde el método oía, observar, interpretar y aplicar. O sea, observe qué dice el texto. Entonces, aquí lo observamos. ¿Qué observamos? Segunda de Timoteo, tres, dieciséis y diecisiete. Entonces, ¿qué observo? ¿Qué es lo que dice? Toda la escritura. ¿Qué parte de la escritura? Toda. Toda. O sea, siempre pensar, toda escritura. Entonces, no es que cojo esto y desecho aquello. No es que cojo lo que me gusta y dejo lo otro de lado. Por ejemplo, aquí para nuestros hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan a través de la radio y la televisión. No, pero es que yo ya escuché el mensaje en la casa y lo escuché por televisión. Pero toda escritura, toda escritura. ¿Y qué dice Hebreos 10, 25? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, cuando leo toda la palabra, ¿qué es lo que me está diciendo la palabra? Ah, que es que no es viéndola por televisión. Que necesito, ¿qué? Congregarme. Que es bueno verla por televisión cuando no puedo asistir, no puedo oír o se presentó alguna situación. Pero ¿debo qué? Congregarme. Toda escritura. Ahora, ¿toda esa escritura es qué? Útil. Entonces, cuando miro, observo, útil, entonces pienso, ¿qué es útil? ¿Qué es algo útil? Que sirve. Que nos beneficia. Entonces, ¿esa palabra qué? Me sirve, esa palabra me beneficia. Me es útil. Es una buena herramienta para la vida diaria. Entonces, toda palabra es útil. ¿Para qué? Para enseñar. Entonces, esa palabra te enseña. Pero también es útil para qué? Para corregir. Corregir. Ah, déjenme un ejemplo. Útil para corregir. ¿Qué? Beatriz. Ella ya sabe la palabra. Entonces, hoy por X motivo me dijo que no venía. Y inmediatamente yo le mostré el texto, donde dice que nosotros debemos darle la gloria a Dios, sobre todo en el día de reposo. Eso es lo que él reclama, el día de reposo. Porque él nos dijo, trabajará seis días. Pero el séptimo es para mí. Entonces, es para mostrarle lo que la palabra de Dios enseña. Esa es una manera de corregir. ¿Qué otro ejemplo de corregir? ¿Cuál dice, Álvaro? Cuando la palabra de Dios dice que los borrachos no eran el reino de los cielos. En la vida pasada de uno, muchos de los que estamos aquí, pues, nos emborrachábamos. Pero cuando realmente leímos y creemos, porque como la palabra es inspirada por Dios, es creíble porque es inspirada por Dios, entonces comprendemos que debemos corregir esa costumbre que teníamos en el pasado, de no emborrachar porque perdemos la salvación. Amén. Ese es un buen ejemplo. O sea, corregir. Entonces, en uno, el ejemplo que colocó la hermana Beatriz está corregir, o sea, para orientar la vida de otra persona. Aquí ya es lo personal. ¿Qué corregí en mi vida? Lo mismo que Álvaro. Me gustaba la bebida de cantina en cantina. Y la palabra del Señor me muestra, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Y yo quiero entrar al reino de los cielos. Entonces, la borrachera, hasta luego. ¿Por qué? Porque quiero entrar al reino de los cielos. Entonces, corregir. Entonces, es útil para enseñar, corregir, para instruir. ¿Para qué más? Instruir en justicia. No es solamente instruir. Por eso estamos hablando de qué? De observar. Instruir en justicia. Oiga, cosa tan perdida aquí, ¿no? Aún, por supuestamente, las supremas cortes. Donde sacan a un delincuente de la cárcel para que se pueda volar. ¿Y quién lo saca? Los encargados de aplicar la justicia. Necesitamos instruir en justicia. Nosotros también tenemos que ser justos. Porque es que a veces reclamamos la justicia. Ah, mire, ¿cómo es que hacen eso? Pero nosotros también somos, ¿qué? Injustos. Entonces, tener cuidado con eso. ¿Qué más sigue diciendo la palabra? Algo que tenemos que tener nosotros, como cristianos, es cuando estamos hablando con cualquier persona y de pronto notamos que hay una mentira. Entonces, en ese momento, cuando nosotros corregimos, debemos saberlo hacer con mucha sabiduría. Porque la persona se nos puede ofender. Y cuando esta persona usa la palabra con expresiones muy bajas, muy grosero, digamos, Entonces, también nosotros, como cristianos, tenemos que tener cuidado en esa parte. Ok, amén. Reafirmando lo que menciona nuestra hermana Gloria Estela, a veces pensamos, perdón, uno de los errores más grandes que cometemos algunos cristianos es creernos mejores que los otros, creernos mejores que los demás, olvidándonos de que somos pecadores. Y entonces, a veces, en el amonestar al otro, en orientar al otro, acerca de la fe, a veces somos bruscos, o somos groseros, o utilizamos expresiones que no son apropiadas. Y recuerde que el evangelio es buena noticia. Entonces, la buena noticia no es decir, ah, no, es que Beatriz, usted está perdida, usted, mire ese cuadro que tiene, eso es de demonios. Esa es una buena noticia. La buena noticia es, Beatriz, a pesar de la situación que tienes, si estás viviendo, Dios te ama y quiere perdonarte y transformar tu vida. No es diferente. Y le estoy presentando el evangelio, porque el evangelio es buena noticia. El evangelio no es condenación, el evangelio es salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación. A todo el que cree, al judío primeramente, y también al griego. Eso es evangelio. Entonces, hay que tener cuidado con la aplicación de la palabra. Número cuatro. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios según Hechos 4.12? ¿Qué poder tiene la palabra del Señor? Hechos 4.12. ¿Qué poder tiene la palabra del Señor? ¿Qué poder tiene la palabra del Señor? Poder de la salvación. ¿Salvación? Recuerde que Jesús es la palabra de Dios hecha. Carne. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué poder tiene la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor que somos salvos en quién? En Jesús. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿A qué nos llama la palabra del Señor? Primera de Juan 3.18 Primera de Juan 3.18 ¿A qué nos llama la palabra del Señor? ¿A qué nos llama? ¿A qué nosotros? nosotros no amemos solamente hablando, solamente a la duría, sino que lo hagamos con testimonio, de verdad, con hechos. Muy bien. Entonces, la palabra del Señor nos está invitando a salvación. Y la palabra del Señor es poderosa. No me cuadro mucho el texto anterior, ahí tuvimos una equivocación, porque cuando uno coloca hechos, coloca en la sigla, es la H, la E, pero la C. O hebreos, es H y la B. Entonces, ahí me quedé, bueno, es hebreos o es, entonces, miremos hebreos 4.12. Hebreos 4.12. En el número 4, ¿qué poder tiene la palabra de Dios? Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetras a partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ahí encontramos ¿qué? El poder que tiene la palabra del Señor. La palabra del Señor restaura, porque restaura la vida de las personas. La palabra del Señor dice, es viva, o sea, no es palabra muerta. No es el álgebra de Valdor, eso es palabra muerta. Y entonces, te enseña operaciones, cálculos y todo lo demás, pero ahí, sin embargo, la palabra de Dios es que viva y es eficaz. O sea, todos los días sirve y le sirve a todos. Después de que uno termina el bachillerato y a menos que estudie ingeniería, alguna de las ingenierías, le sirve las matemáticas y le sirve todo eso. Pero después, si es otra carrera, otra actividad, no le sirve de nada. Hay materias que nos enseñaron en el colegio, en la universidad, que hoy no nos sirven para nada. que fue relleno, nos dio conocimiento y todo lo demás, pero no nos sirven. Pero la palabra de Dios es que viva y eficaz. Le sirve al rico, le sirve al pobre, le sirve al blanco, le sirve al negro, le sirve al afligido, le sirve al alegre. la palabra del Señor no sirve a todos. ¿Y cuándo? Todos los días, porque dice que todo pasa, pero la palabra de Él permanecerá para siempre. Entonces, esa palabra es que viva y es eficaz, o sea, sirve. Y sirve bien, porque lo que es eficaz es que sirve bien, que es apropiado. Entonces, la palabra te sirve, la palabra no sirve, es viva y es eficaz. Muy bien, mis hermanos, entonces, ahí tenemos la palabra del Señor, lo que la palabra del Señor nos está dando, nos está diciendo para usted y para mí. Espero, entonces, que esa palabra del Señor nos ayude al crecimiento espiritual. Continuamos, entonces, la segunda lección el próximo domingo. ¿Alguien más quiere tener algún comentario, alguna opinión, alguna pregunta en cuanto a lo que estamos estudiando de la palabra del Señor? ¿No más? Bueno, entonces, vamos a pasar a nuestra segunda parte, vamos a cerrar este estudio con una palabra de oración. Mireya, nos dirigen oración, por favor. primeramente estar aquí reunidos en tu casa de oración, bendito Señor. Gracias, te damos por la palabra expuesta en esta mañana, estudiada, bendito Señor, por este estudio que es de bendición para nuestras vidas. Permite, bendito Señor, que cada una de estas enseñanzas, Señor, quede en nuestros corazones, las podamos poner en práctica, bendito Señor, y podamos compartirla a otro Señor. Te damos gracias por este estudio, en el nombre de Jesús de Nazaret, Amén. Amén. Dispongamos entonces nuestro corazón para nuestro tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios, para cantarle alabanzas gloríficas. Amén.